Muy bien, y en la mañana de este sábado, como siempre un poquito más distendido, con más tiempo, bien tempranito, estamos con la doctora Natalia Ponce de León. ¿Cómo te va Natalia? Buen día, buen sábado. Hola, buen día, buen día para todos también. Bueno, contamos, adelantamos, si te parece, antes de ir con los mensajes de los oyentes, cómo se inicia la semana a partir del día lunes, ¿no?, con el calendario de pago. Exactamente, sí, el calendario de pago va a ser para los jubilados, si pensamos, que cobran más de 23.120, 20 pesos, y va a ser a partir del lunes 26 de abril, los que terminan en 0 y en 1, el martes 27, los que terminan en 2 y en 3, el miércoles 28, los que terminan en 4 y en 5, el jueves 29, los de 6 y 7, y por último, viernes 30, los que terminan en 8 y 9, y ahí sí termina el calendario de pago del mes de abril, que recordemos los que tienen la mínima y que cobran hasta 31.850 pesos, les vino, además de la VER, el bono de 1.500 pesos, que se va a repetir también en mayo. El claro, exactamente, del próximo cobro. Primera pregunta, Natalia, Sergio, 65 años, nunca aporté, ¿puedo jubilarme? Bueno, Sergio, tenés la edad jubilatoria que requiere la ley para los varones, 65 años, el tema es que la moratoria que hay vigente para ellos, les permite jubilarse con la moratoria si tienen aportes después del año 93, por lo menos 8 años. Así que, en tu caso, si no tenés ningún aporte, lo que te conviene hacer es la CUAN, que es la pensión universal para adultos mayores, por la cual vas a cobrar un 80% de la jubilación mínima, y además vas a tener PAMI. Ese tipo de beneficio lo que permite es, si seguís trabajando con un buen atributo social, es aportar un tiempo para después convertirlo en jubilación. Bien. Bueno, otra de las preguntas, Beto, 25 años viajando con carga, dice, no doy más, tengo 54 años. Evidentemente nos pregunta si se puede jubilar con esos 25 años de aporte y sus 54 años de edad, y la labor que realizan. Bueno, Beto, sí, los camioneros se pueden jubilar antes, así que tener 55 años, que es la edad, pero 25 años de aporte tienen. Sí, 25 años de aporte, bien. Sí, Beto, 25 años. Sí, entonces está perfecto. Lo único que tiene que hacer es conseguir las certificaciones para iniciar la jubilación, porque los camioneros se jubilan antes, más y desde larga distancia. Una vez que se jubile, sí, lo único que no va a poder seguir trabajando en el mismo tipo de trabajo que sin salud, pero sí en cualquier otro tipo de trabajo. Muy bien, José, otra pregunta. Tengo 65 años y me intiman a jubilarme. ¿Cómo es eso que te intiman? ¿Que te lleve una carta? ¿Cómo es? Sí, puede ser que el empleador la haya intimado otra vez en una carta documento, diciéndole que por la edad jubilatoria ya se podía jubilar, salga la redundancia. El tema es que hace unos años cambió la ley previsional en este sentido, y la edad en que se puede intimar a las jubilaciones, los 70 años. Así que él puede seguir trabajando hasta los 70 años. Muy bien, y la última pregunta, Natalia. Tengo afecciones de salud. ¿Hay algún beneficio? Pero no nos deja datos de ni edad, ni edad de aporte, ni sexo. Bueno, ahí, por ejemplo, para los dos sexos es lo mismo. No hay un cambio de edad ni de requisitos. Y en cuanto a los aportes tampoco, miento, en cuanto a la edad tampoco. No hay un requisito de edad, sí de aportes. Hay que tener una cierta regularidad. Por ejemplo, si él está trabajando en blanco, tiene que tener un año y medio desde que tiene la incapacidad, para poder hacer el trámite. Así que, bueno, ahí es importante no dejar pasar el tiempo. Que pueda iniciar el beneficio cuanto antes, le van a hacer una junta médica, que si le da el 66% de discapacidad, va a poder cobrar el beneficio. Gracias. 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 Gracias.